¿Te has quedado sin vacaciones este año? No te preocupes, hazte una foto cerca de casa y deja que Photoshop trabaje para conseguir unos recuerdos que serán envidia de tus amigos. Convirtamos nuestro barrio en una playa singular y colorida, y si ya queremos recrearnos, hagamos un fotomontaje para tener un recuerdo inolvidable. No te vayas que empezamos. Bienvenidos a todos a otro instructivo tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y como siempre os invito a visitar mi web IldefonsoSegura.es. Es gratis. Suscribiros a mi canal, activar la campanita para recibir notificaciones. ¡Comenzamos! Ya hemos tomado nuestra foto y vemos que salen elementos que nos estorban. Una señal, aquí hay unas farolas, aquí hay un coche, aquí a la derecha hay otra farola, y lo más repelente, este palo de farola que nos estorba bastante. Comencemos duplicando la capa original para no ser destructivos. A continuación, seleccionaremos la herramienta Selección a mano alzada y haremos una selección del elemento que queremos eliminar tomando pixeles de alrededor. Una vez hecha la selección, vamos a Edición y vamos a Rellenar. Photoshop tiene una función impresionante que se llama Rellenar según contenido o Content Aware. Con esta función, Photoshop interpreta los pixeles que debe haber en lugar de la señal o el elemento que queremos eliminar. Por ejemplo, en esta farola seleccionamos los pixeles contiguos al elemento eliminar, mayúsculas F5 para rellenar según contenido, y desaparece. Hagamos el resto. Como veis, con esta técnica he eliminado fácilmente una farola que había aquí, una de aquí y el coche, pero ahora tenemos un handicap que es este poste de farola que está detrás de la modelo. En la mayoría de los casos, aplicar esta técnica del Rellenar según contenido es sencilla, como hemos visto, porque los elementos a eliminar no tienen al lado elementos clave de la fotografía, como por ejemplo en este caso la modelo. Vamos a ver qué ocurriría si hacemos lo mismo en el poste de la farola. Seleccionamos la herramienta de lazo poligonal que tenemos aquí. Hacemos una primera selección de la parte superior del poste. Ahí nos aseguramos que el icono de Añadir selección está activo y hacemos otra selección que se añade. Ahora seleccionamos la herramienta lazo, icono de Añadir selección activo y perfeccionamos la selección. Tenemos ahora una selección ya hecha, como veis en la pantalla, esta parte. Una vez hecho, nos vamos a Edición, Rellenar, Rellenar según contenido. Esperamos y vemos el resultado. Esperamos unos segundos a que concluya el proceso y vemos que el trabajo se ha realizado bastante bien en la parte de arriba, pero si veis en la parte más colindante a la persona, al modelo, no está tan bien hecho el trabajo. Ahí queda una distorsión rara. Vamos a mejorar esta técnica. Deshacemos lo que hemos hecho y vamos en primer lugar a salvar la selección. Nos vamos a Selección, Guardar selección. Veis que la selección está activa, si no, no funciona. Y le ponemos Alfa 1. Le damos a OK y veremos esta selección trasladada al canal Alfa 1 que tenemos en la paleta de canales. Ahí está, esa zona blanca es la selección. Insisto en que la selección está activa. Vamos a la herramienta Lazo, icono de Añadir selección activo y añadimos píxeles a la selección previa. Por ejemplo, de aquí, una zona amplia. Ahí perfeccionamos por donde está la cabeza. Ahí cerramos. Y, por ejemplo, podemos coger de aquí abajo también. Vamos a hacer una selección más amplia y, a continuación, os enseño cómo me ha quedado esta selección. Me he tomado mi tiempo para cortar el vídeo y veis la selección que he hecho. Esta, la anterior, era la del poste. Y ahora esta, más amplia. Hecho esto, nos dirigimos aquí abajo y añadimos una máscara de capa con justamente la selección que hemos hecho. Ahí lo tenéis. Ahora el siguiente paso será situarnos en la capa, no en la máscara de capa, en la capa A. Y nos vamos a Selección, Cargar selección. ¿Cuál? La de Alfa 1. Una vez la tenemos, damos a OK y tenemos la selección ahí. ¿Veis? Esta era la previa. Alfa 1. Una vez estamos ahí, simplemente nos vamos ahora a Edición, Rellenar, Rellenar según contenido. Ahora sí que aplicamos la técnica. Una vez la apliquemos, Control-D para deseleccionar. Y si visualizamos la capa subyacente, esta de aquí, vemos que el resultado es mucho mejor que antes. Aquí lo veis. Antes teníamos estas distorsiones raras. Si veis, nos han vuelto a aparecer los elementos que habíamos eliminado. No pasa nada. Control-J para duplicar la capa. Y en la de abajo, clic derecho en la máscara de capa, eliminar máscara de capa. Mantenemos la tecla mayúscula presionada. Seleccionamos las dos capas y con Control-E la combinamos. Este es el antes y el después. Estamos en disposición de hacer nuestra playa. Incorporamos a la escena, desde archivo, colocar una imagen del mar. Una imagen que tenemos aquí preparada y que posicionamos dentro de nuestro canvas a la altura que nos interesa. Bajamos la opacidad de la capa para trabajar mejor y vemos que el mar va a alindar con la parte inferior de los árboles de la parte anterior a la modelo. Más o menos ahí. Volvemos a la opacidad 100% y nos situamos en la capa de abajo. Control-J para duplicarla y la duplicada la movemos encima del mar. Alt-Click en la máscara de capa para que la máscara sea negra y oculte toda la capa. Con un pincel redondo de bordes difuminados color frontal blanco, vamos destapando partes de esa imagen que nos interesa para visualizar justamente la orilla de la playa y a nuestra modelo. Más o menos ahí. Si nos equivocamos y nos hemos pasado pintando, X para volver al color negro frontal y ahora vamos ocultando partes de la capa y volvemos a empezar. Vamos cambiando el color blanco al negro para ocultar o destapar. Me he tomado mi tiempo para no alargar el tutorial y he conseguido una máscara de capa de este aspecto. ¿Veis? La parte negra es la parte que no se ve. Ahí veis el acabado de estas hojas que no me gusta mucho. Vamos a intentar mejorarlo a través de un pincel de hojas con color frontal blanco porque lo que queremos es destapar partes de esta capa. Vamos ahora a pintar de color blanco. Ahí me he equivocado. Color frontal blanco. Y vamos haciendo el acabado de estas hojas mucho más real, cambiando la orientación y tamaño del pincel para hacer algo más aleatorio. Para un resultado más real nos situamos en la máscara de capa, abrimos el panel propiedades, si no lo veis vais a ventana y seleccionáis propiedades y aquí en desvanecer aumentamos en torno a más o menos 3 píxeles o cosas así. La imagen del mar que yo he cogido está un poquito saturada y no parece muy real. Voy a bajarle la saturación. Me sitúo en ella, capa de ajuste de tono y saturación, hago máscara de recorte dándole este iconito y bajo la saturación a menos 40 o menos 40 y algo. Un poquito a gusto. Ahí me parece mucho más real. A continuación añado arriba una capa transparente, selecciono la herramienta pincel redondo de bordes difuminados, reduzco el radio, alt, clic en una muestra del mar oscura y voy pintando sombras por debajo de estos matorrales para hacerlo más real. Voy pintando y cambio el modo de fusión a sub exposición lineal. Me sitúo en la capa ahora de arriba, voy a añadir una capa transparente arriba del todo y sin moverme de ahí, control presionado, hago clic en la máscara de capa para seleccionar el contorno. Con la tecla flecha abajo voy moviendo la selección hacia abajo unas 6-7 veces. Sin moverme de ahí mantengo presionadas control alt y hago clic en la máscara de capa anterior para crear una sustracción de la selección. Voy a rellenar esa selección que me ha quedado de color blanco, bote de pintura color frontal blanco y hago clic y ahí veis la selección que hice, control D para deseleccionar. Voy a cambiar el modo de fusión de esta capa de normal a superponer. Bajo la opacidad de la capa en torno al 40% y finalmente selecciono la herramienta borrador para eliminar el relleno blanco que hice que bordea la modelo. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente arriba del todo y voy a seleccionar un pincel de agua de mar, más o menos de espuma, que tengo aquí preparado, color frontal blanco. Y voy a emular que el agua rompe contra la vegetación y genera cierta espuma. Más o menos así. Si queda demasiado pronunciado pues no pasa nada. Le dais a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y le dais un desenfoque al gusto. Incluso podéis jugar con la opacidad. Esto es un poquito, como siempre, a vuestro gusto. Vamos a trabajar la parte inferior de la modelo, las piernas. Pues nada, me sitúo en la capa donde está la modelo. Selecciono otro pincel, más o menos este de aquí, que es de agua, de irregularidad del agua, color frontal negro. Y voy pintando hasta hacerla desaparecer por esta parte inferior. De nuevo voy a añadir otra capa transparente arriba y voy a seleccionar otro pincel, color frontal blanco. Está como que el agua choca contra las piernas de la modelo. Ahí. Quizá queda demasiado expuesto. Voy a bajarle la opacidad. Ahí. Y ya lo tendría. Como la iluminación de la escena viene por aquí arriba, la sombra tiene que estar por aquí abajo. Genero una nueva capa arriba. Voy a herramienta lazo y más o menos confecciono el área de la sombra. Hay otras técnicas, lo sé, para hacer esto. Pero bueno, aquí lo voy a hacer de forma rápida y sencilla. Una vez la tengo, selecciono un color del agua, oscurito. OK. Me voy al bote de pintura, G, y relleno. Control D para deseleccionar. Bajo la opacidad, en torno, no sé, al 30% o cosa así. Y me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Le dais un desenfoque adecuado, no sé, entre en torno a 15 o 20. A esta capa le voy a añadir una máscara de capa desde este icono. Y voy a seleccionar la herramienta degradado, un degradado de negro a blanco lineal, y hago clic aquí y traslado allá. Lo que quiero es hacer un degradado en la sombra difuminándola. Así. Esta valdría. El modo de fusión de la capa en multiplicar. Y quizá haciendo doble clic en la máscara y viendo el panel de propiedades, podemos reducir la densidad de la máscara en torno al 78-80%. Así reducimos el efecto de la máscara. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente arriba del todo y voy a coger un pincel redondo de bordes difuminados muy grande porque voy a emular la luz del sol. Puede ser, en este caso, blanca. Pues blanca. Si queréis dar un color, pues le dais un color amarillo. Yo la prefiero blanca. Hago clic ahí y ya la tengo. Por último, añado una capa de ajuste de mapa de degradado. Aquí está. Seleccionamos uno con colores cálidos. Vamos a cargar los que vienen por defecto con Photoshop. Tonos fotográficos. Y le decimos añadir. Vemos que tenemos este de aquí con colores anaranjados. El modo de fusión lo pongo en luz suave y bajo la opacidad en torno al 30-35%. Y este es nuestro resultado. Hemos hecho una foto cerquita de casa, en la rotonda, de al lado de casa y hemos construido nuestra propia playa. Este es el antes y el después. Hasta aquí este tutorial que espero que haya sido instructivo y os ayude. Hemos convertido nuestra foto en la ciudad en una foto de nuestra playa particular. Si os ha gustado, dejadme vuestro like, un comentario y compartid el vídeo porque me ayudáis mucho. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.